... Bueno, una vez más estamos recibiendo en la mañana de arriba gente a Luis Purcher, presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual, Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia. Luis, un placer, bienvenido, buenos días. Buen día. Bueno, hoy esto tiene que ver con el hecho de que ayer hubo un encuentro para analizar la situación prácticamente en el cierre del año, de alguna manera un balance de lo que está sucediendo y también, me imagino yo, tratando de hacer algunas proyecciones sobre lo que puede ser el 2020, habida cuenta de que sabemos que va a haber situaciones en las que va a haber que trabajar puntualmente y ya vamos a estar hablando de ese tema, incluso seguramente ya deben estar trabajando. ¿Qué fue el balance que se obtuvo ayer con respecto a este tema? Tengo entendido que se presentó una campaña, No consumas sus cuerpos. También saber un poco de qué se trata la campaña presentada ayer. Sí, bueno, como cada 7 de diciembre del año 2010, el CONAPES hace un estado de cuenta o un relato de lo trabajado en el año porque es el Día Nacional contra la Exploración Sexual Comercial y siempre utilizamos esta fecha como una fecha de levantar los trabajos del año, pero también de volver a identificar nudos críticos, evaluar formas de trabajo y también presentar los productos que el año trae. Y entre ellos está esta campaña, No consumas sus cuerpos, que es una campaña que ya tenía un previo lanzamiento del año pasado vinculado a una campaña que para mí tiene características especialísimas porque es una campaña cuyos contenidos no nacen de la creatividad de una agencia ni nacen de cuatro expertos sentados alrededor de un pienso, sino que es una campaña que tiene el trabajo del servicio de travesías, que es el trabajo que atiende directamente las situaciones de explotación sexual comercial y los contenidos como las frases que se ven en la campaña son producto de casi un año de trabajo con gurizas que han vivenciado las situaciones de explotación sexual comercial. Entonces todas esas frases que a nosotros nos parecen corrientes o las miramos sin eso detrás, yo te diría que eso tiene el plus de que son frases dichas por alguien que vivenció la situación de explotación. Entonces para mí eso le da un plus a la campaña bien interesante. Sí, la palabra consumir marca un concepto claro, ¿no? Porque consumir es acabar algo también, ¿no? Sí, tiene... Usarlo pero gastarlo. Y no es tampoco el matrizar la idea de que es un servicio o que yo puedo intercambiar o puedo comprar el cuerpo de un niño o un adolescente como si fuera una bicicleta o un cajón de naranjas, sino que tiene que ver con esto de agotar, de determinar lo que se consume en realidad, es la calidad de sujeto de ese niño o adolescente y obviamente después reconstituir ese sujeto es un problema y un desafío permanente. Luis, en este año 240 menores de edad fueron atendidos por los servicios de INAW, víctimas de explotación sexual. Esta cifra no es menor y ¿cómo se compara con años anteriores? ¿Qué evaluación del trabajo que vienen haciendo se realizó? Este, las cifras, ustedes recuerdan que en los años 2007, 2008 y 2009 contabilizábamos 21 casos y terminaron en el 2018 con 386. Este año se presentan 240 casos, que no son solamente atendidos por INAW, sino por INAW y todo el sistema INAW, en el sentido de que hay organizaciones de la sociedad civil que están trabajando este tema, como son El Paso y Ulises Unidos. Y esta baja en el número absoluto permite diversas lecturas. Una puede ser que detectamos menos casos o que el problema descendió. La otra, y que es la que a mí me preocupa, es que el problema esté mutando hacia espacios donde ya no es tan fácil visibilizar la situación como cuando las gurisas estaban en una esquina esperándose explotadas, sino que las tecnologías de la información y la comunicación están cambiando las formas, las metodologías. ¿Y hay una hipótesis de qué alternativa de las que mencionás puede explicar este número y la baja? La tendencia sigue en crecimiento, ¿no? Este año es más baja. Yo creo que las tecnologías de la información y la comunicación nos están vedando el ingreso a un escenario de explotación que es precisamente de las redes, ¿no? Enganchar a través de las redes formas de explotación que tienen que ver con la comercialización de imágenes y que es más difícil rastrear que aquella relación directa, cara a cara, que uno podía tener con una situación que ocurría en la esquina de su barrio. ¿Pero de un año al otro ya tiene un cambio tan abrupto? Porque pasar de 380 a 240... En generar los cambios siempre comienzan un proceso invisible hasta que lo empezamos a visibilizar. Nosotros hasta que no hicimos la última cuenta de noviembre no sabíamos que íbamos a tener casi 100 casos menos. ¿Y se están preparando entonces para esta mutación, este cambio? Siempre porque somos obreros del antidestino. No nos conformamos con esta situación sabiendo que enfrente lo que tenemos es todo un patrón cultural que sigue invisibilizando, sigue justificando y sigue reproduciendo la compra y el alquilar de cuerpos de niños, niñas y adolescentes por parte del mundo adulto. A pesar de todo este trabajo que se ven haciendo, de la concientización, de quizá el aumento, como tú decías hace algunos años, de la tensión justamente porque la sociedad está visibilizando la situación, de otro modo. ¿Piensan que no es así, que el fenómeno crece, que se naturaliza, que cambia de forma y que nos estamos quedando cortos en la persecución y protección de esas personas? Creo que siempre estamos yendo detrás del problema porque hay un tiempo que es el tiempo de la realidad y hay un tiempo que es el tiempo de las instituciones que implica siempre un desfasaje. Porque tengo que aprender a leer, tengo que aprender a poder conceptualizar el problema, tengo que imaginar dispositivos de atención, tengo que presupuestar esos dispositivos. O sea, siempre eso lleva otro tiempo. Pero vinculado a esto que vos me decís, por ejemplo, esta es la primera vez que vamos a asistir a la instalación de una planta de celulosa con medidas de amortiguación de impacto, intentando que el territorio se fortalezca en sus dispositivos de atención y estamos trabajando junto con OPP para tener una reunión con la Fundación UPM y construir un código de ética. Un código que responsabilice no solo a las instituciones de gobierno, sino también a la empresa, a la empresa madre y a las empresas subcontratadas y a los gobiernos departamentales y a los gobiernos locales y a los sindicatos y a las comunidades con responsabilidades con respecto al cuidado de los gurises que están en territorio. Ahí los gremios también van a jugar un papel importante. Ya ha habido avances, movimientos, por ejemplo, el Zunca, que pueda de alguna manera derramar este intento de cambio de cultura porque esa explotación puede también no ser visibilizada por los perpetradores, digamos, de la explotación, ¿no? Sí, totalmente. El caso de los trabajadores organizados es un actor que nosotros entendemos fundamental. tanto por la llegada a sus organizaciones como a sus formas de comunicación con la sociedad. Y, digamos, no queremos ni empresarios ni trabajadores asociados a la explotación, sino todo lo contrario, asociados a la defensa de los gurises. Y acá los sindicatos, los gobiernos locales, los gobiernos departamentales, las instituciones estatales tenemos no solamente el mandato institucional, tenemos el deber en tantos ciudadanos de construir una sociedad distinta en ese aspecto y que nos siga reproduciendo mecánicamente formas de explotación y de violencia contra los gurises. Luis, evidentemente, cada vez que hablamos del tema, es como que hay que estar alerta en forma permanente porque todas estas situaciones de las que estamos hablando, desde la tecnología, desde la facilidad y la impunidad que muchas veces genera el tema de las redes, las oportunidades que se dan por la instalación de tal o cual emprendimiento, la generación de obras, todo ese tipo de situaciones, bueno, son rápidamente utilizadas para justamente llegar al tema de la explotación. Yo me pregunto, en la situación que ha tenido Uruguay con respecto a una fuerte corriente migratoria, ¿cómo estamos con ese tema? Porque a veces uno, por diferentes contactos que ha tenido, periodísticos fundamentalmente, de las situaciones en las que viven, en los informativos vemos muy a menudo situaciones de inmigrantes que son desalojados, comunidades enteras, familias, en situaciones muy precarias. ¿Cómo está Uruguay en la protección que está dando a niños, niñas y adolescentes de ese tipo de entornos? En general, lo que podría decirte es que no tenemos registro de casos de menores de edad que estén en situación de explotación sexual comercial siendo parte de esos contingentes migratorios. Sin duda, Uruguay ha cambiado su geografía humana a una velocidad intensísima, porque, digamos, según los últimos números, si no los estoy recordando mal, tenemos cerca de 20.000 inmigrantes que llegaron a Uruguay en los últimos años, principalmente de Cuba, Venezuela y dominicanos. Exacto. Con las diferencias que existen dentro de cada corriente migratoria, porque a veces el inmigrante trae muchas de las vulnerabilidades de su origen, las vulnerabilidades de la forma en la que llega a Uruguay, que en términos generales hay formas y recorridos y rutas de explotación y análogas al coyotismo, podríamos decir, que también tiene la particularidad que, como son condiciones muy difíciles, no viajan con niños. Claro. Entonces, no es que tenemos a un contingente migratorio que traiga una población grande de niños, si bien, luego de instalados y con ciertas seguridades, los niños son traídos a Uruguay con sus padres. Pero no es parte, creo yo, de la gran masa inmigrante. Y después existe un servicio de atención de mujeres que trabaja con mujeres mayores de edad, básicamente, aunque también atiende situaciones de hombres en situación de trata, que son los menos, porque prevalentemente el servicio que atiende son situaciones de explotación sexual y las mujeres son la principal mercancía de ese mercado. Tiene un registro cercano a las 5.000 personas. Luis, tenemos que cerrar. Me gustaría cerrar con una breve explicación tuya de qué hablamos cuando hablamos de explotación sexual, porque creo que a veces el término no condice con lo que uno ve o vive día a día y dónde se puede denunciar en caso de que cualquier ciudadano sospeche de haber visto o estar cerca de alguna situación que pueda configurar explotación sexual de menores. Bueno, la explotación sexual comercial de niñas y niñas y adolescentes es un delito. Está penado por nuestras leyes. Tiene como eje la efectivización de una relación de poder desigual donde un adulto paga en dinero o en algún tipo de beneficio para la niña, el niño o el adolescente a cambio de su cuerpo. Esa relación desigual, delictiva, expresa formas de violencia que implican cuestiones de clase, cuestiones de género, cuestiones que tienen que ver con, digamos, formas de apropiarse violentamente del cuerpo de otro. Aunque medie dinero o aunque medie el consentimiento. Un niño menor de edad no está habilitado para consentir su propia explotación y consentir siempre es sentir con el otro. Y nada menos sentido con el otro que una relación mercantilizada. ¿Dónde se puede denunciar? En el 0850-50 y después dentro de lo que es las redes barriales, en cualquier policlínica, en cualquier seccional de policía, juzgado, fiscalía, centros CAIF. Cualquier lugar donde haya un técnico que pueda tener dentro de su tarea para proteger a las niñas, es un buen lugar para ser la niñez. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Luis Purcher, presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia.